Redondos, preso en mi ciudad Redondos, preso en mi ciudad Estilo siniestro Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Platicamos, tiro al pichón Y un test parí al espacio Con mi delicioso campeón Y el rock como todo llanto Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Fue un esclavo sensible y chillón Y fácil para el gatillo Atrapó un beso bien hecho Con ojos al rojo vivo Una vez me hice el amor Con drácula con trácula con trácula Tiro al pichón Y un test parí al espacio Con mi delicioso campeón Y el rock como todo llanto Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Casi ya no llora 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 ¿Qué? ¿Enganchaste un pez volador? ¡El cocodrilo! ¿Qué? ¡Me mordió! No hay más remedio que coserlo, ¿eh? ¿Qué? ¿El pantalón? No, el culo.